En este ejercicio vamos a dar formato a este texto que tengo abierto ya aquí en el procesador de textos. Lo primero que me dice es que tengo que cambiar el tipo de letra, pues para ello voy a seleccionar todo, todo el texto. Y voy a buscar aquí un tipo de letra que a mí me guste, por ejemplo vamos a coger robot. Ya he cambiado el tipo de letra. El segundo punto que me dice es que cambio el interlineado, pues para ello voy a volver a seleccionar todo. Y vengo aquí en formato, interlineado, está a 1,15 y lo voy a poner a 1,5 líneas. Así que el texto se ha separado un poquito más. El tercer punto me dice que ponga los títulos en negrita, en mayúsculas y de otro color. Bueno, pues vamos a poner el título principal que es este de aquí, en negrita, que aquí está. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y vamos a ponerle de otro color, por ejemplo, este color. Vamos a coger el resto de títulos, vamos a ponerlos también en negrita, también un poquito más grandes, no tanto. Y vamos a ponerlos de otro color, por ejemplo. Y aquí este punto lo tendría hecho yo. El cuarto punto es poner las cuatro razones del nombre del parador como una lista. Las cuatro razones están aquí. Ser cruce de caminos, en honor al primer propietario, Peña Huerta. Son cuatro razones, pues las puedo poner o bien como una lista numerada, apretando aquí, o bien como una lista de viñetas, apretando aquí, ya la que prefiráis. Quinto punto, poner los datos de población del parador como una tabla. Los tengo aquí los datos de población, pues vamos a insertar aquí una tabla. Vamos a insertar tabla, vamos a poner dos columnas y cuatro filas. Bien, aquí tengo la tabla, voy a ir llevándome los datos aquí. Bien, ahora lo que voy a hacer es dar formato a la tabla. Voy a ir seleccionando los bordes exteriores para ponerlos más gruesos. Pues con la tecla mayúscula apretada, la tecla Shift, voy seleccionando bordes. Se selecciona, si veis, cuando salen las dos flechitas, una para cada lado o bien arriba y abajo. Y estos bordes de aquí los voy a poner también más gruesos. Pues los tengo seleccionados y ahora vengo aquí al grosor del ancho de borde. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2,25. Vamos a poner por aquí. Bien, pues aquí los tengo ya puestos como una tabla. Vamos a poner esto, por ejemplo, en negrita. Todo esto. Y vamos a centrarlo. Para que quede la tabla más apañada. Esto lo centramos también. A darle un poquito más de espacio a esto. Pues bueno, de esta manera tendríamos ya la tabla hecha. Podemos incluso darle esto un color de fondo a las celdas. Un gris clarito. Ahí está. Bien. Vamos con el siguiente punto, que es activar el encabezado de la página. Bien, pues el encabezado de la página está aquí. Vamos a darle a insertar. Encabezado, si pierde página. Y insertamos el encabezado. Fijaos, el encabezado me aparece en todas las páginas. Y lo que yo escriba en el encabezado, que me dice que tengo que escribir el parador de las artichuelas, me va a aparecer en todas las páginas. Ahora mismo tengo dos, pues en las dos páginas me aparece. Me dice que este encabezado lo ponga alineado a la derecha. Pues vamos a alinearlo a la derecha y me dice que lo ponga de color gris y en cursiva. Vamos a ponerlo en color gris y en letra cursiva. Ahí está. Bien, el siguiente paso que me dice es que active el pie de página y escriba en él mi nombre. Pues vamos a insertar encabezado y pie de página y insertamos el pie de página. A esto funciona igual. Lo que yo escriba aquí sale en todas las páginas. Me dice que escribe el nombre. Pues si observáis, en todas las páginas, en las dos que yo tengo ahora, aparece. Y me dice también que inserte el número de página. Pues vamos a venir aquí, insertar números de página y me da opción de insertarlo arriba a la derecha. Bien en todas las páginas o bien en todas menos en la primera o abajo a la derecha en todas las páginas o en todas menos en la primera. Voy a elegir la opción de alinear a la derecha, abajo y en todas las páginas. Y si veis, pues ya me sale el número de página. La página 1, la página 2, ahora mismo no tengo más. Siguiente punto, insertar una imagen. Pues vamos a poner, por ejemplo, una imagen por aquí. Aquí, debajo del primer párrafo. Y voy a venir a insertar imagen. Puedo subirla de mi ordenador o buscarla en la web. Yo como no tengo ninguna buscada, la voy a dar buscar en la web. Se me abre aquí esta pestaña. Y lo que voy a hacer es buscar una imagen del parador de las sortichuelas. A ver la que me sale. Bueno, yo no voy a... Vamos a poner esta misma. La he seleccionado, le digo insertar. Y aquí tengo la imagen. Bien. Siguiente punto. Me dice que busque en Google Maps el instituto. Yo tengo aquí abierto ya Google Maps. Estamos en el parador que está aquí. Pues el instituto que está abajo. Mirad, aquí está. El instituto y la escuela de música. Vamos a la pista de Cards. Vamos a ponerlo en 3D. Que se ve un poquito así más apañado. Y quiero insertar esta imagen en mi documento. Entonces lo que tengo que hacer es un pantallazo. Imprimir pantalla. Y ahora vengo a mi documento. Vamos a ponerla esta, por ejemplo, aquí. Aquí mismo. Le voy a decir insertar imagen. Y ahora subir desde el ordenador. Me tengo que venir a mi carpeta de imágenes. Esta aquí. Captura de pantalla. Esta de aquí. La abro. Y aquí la tengo. Voy a recortar la imagen para que no se vea todo lo del navegador. Entonces, volviendo aquí. Le digo formato. Imagen. Recortar imagen. Y ahora tengo que agarrarla de estos tiradores negros que salen de aquí. Para recortarla. Vamos a recortar un poco más que no se vea tampoco. Y aquí tendría mi imagen. Bien. Vamos a centrarla. Ahí está. Bien. Pues ya he insertado mi imagen de la área del instituto. Y ahora me dice que entre en el Street View de Google. Y que ponga una foto de lo que se ve con el Street View. Entonces, el Street View es coger este muñequito amarillo que sale aquí en Google Apps. A arrastrarlo. Donde hay fotos del Street View. Aparece en líneas azules. Pues lo voy a poner justo aquí enfrente del instituto. Aquí estamos. Ahí está mi coche. Esto se hizo una mañana. Si veis que las sombras van hacia este lado. Y mira, ahí está Adriana con la profesora Belén. Bueno, pues esto es lo mismo. Hacemos un pantallazo. Pantalla. Venimos al documento. Y le decimos. Vamos a ponerla hasta por aquí abajo. Aquí al final, por ejemplo. Insertar imagen. Subir del ordenador. La última captura de pantalla. Abrir. Igual que antes la recortamos. Formato. Imagen recortar. Y listo. Ahí tengo ya mi imagen recortada. No hace falta que sea del instituto. La puedes poner de cualquier sitio del parador. Y bien, lo último que me pide. Es que escriba una frase al final del texto. Que diga si quieres. Si quieres visitar la voz del ayuntamiento. Pincha aquí. Entonces cuando se pinche en aquí. Efectivamente que se abra la voz del ayuntamiento. Para ello voy a abrirla yo. Primero. Para ello voy a buscar yo. Ayuntamiento de Roquetas. Vamos a ver. Así se llama la página. Bien. Esta es la página principal del ayuntamiento. Pues voy a copiar el vínculo. Control-C. Para copiar. Vengo aquí. Selecciono la palabra aquí. Que es donde quiero que vaya el vínculo. Y le digo insertar enlace. Y aquí en la pestaña que se me abre. Copio el enlace de la página del ayuntamiento. Y le digo aplicar. De manera que cuando yo llegue a esta palabra. Se me aparecerá el enlace. Y al pinchar se abrirá la página del ayuntamiento. Bien. Pues con esto estaría el trabajo ya terminado. No. Si. No. 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 No.